Y aquí estamos, en nuestra plaza, donde vemos a los fanáticos del deporte motor y vemos a un chico que hemos visto crecer entre los fierros y que ha debutado ya en todo lo que tiene que ver con este mundo tuerca que realmente tiene muchos adeptos aquí en nuestra localidad, pero también en la región. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la televidencia. Contame un poquito cómo es crecer inmerso en este mundo y empezar a dar los primeros pasos también en lo que es la competición propiamente dicha. Bueno, en lo personal es un logro muy grande. La verdad que estoy muy contento de haber podido este año concretar, de empezar a correr. Como bien dijiste, yo me crié acá en este ambiente, en el taller de los chicos de Cruceño. Fui pasando ayudando a todos y siempre mirándole abajo. Pensando algún día tener la posibilidad de poder correr y bueno, este año se pudo concretar y empezamos a correr en karting. Fuimos comprando a poco chasis, motor. Fuimos a hacer un par de pruebas y este año pudimos hacer un par de fechas del Zona Sur. Cuando nosotros decimos que te vimos crecer es literal porque sos joven, pero además eras muy chiquito, 10, 11 años y ya estabas ahí haciendo tus primeros experimentos en autos, en motos. Sí, sí, sí. Siempre callado, aprendiendo de atrás, mirando y bueno, para el día de mañana poder aplicarlo en alguna actividad mía. Así que tengo bastante teoría que he aprendido de los chicos de acá que son muy buenos maestros. La verdad que les tengo que agradecer un montón a todos. Hasta el día de hoy están todos presentes, todos se arriman, me dan la mano, me preguntan cómo me fue, qué necesito. Así que es muy lindo. Un ambiente muy compañero. Así que la verdad que ese era el fin de correr, ¿viste? Más allá de los resultados y de todo lo demás que conlleva una carrera, el compañerismo y las amistades que se hacen es lo que más rescato de eso. Además, como decíamos, al ser un deporte que se sigue mucho en la zona, por lo general los competidores ya se conocen, se van buscando entre ustedes también. Es decir que esto se convierte prácticamente en una gran familia, ¿no? Sí, sí, es tal cual lo decís vos. Acá la rivalidad, como quien dice, se encuentra el día de la carrera dentro de la pista, pero fuera de la pista somos todos amigos, todos nos ayudamos, se prestan cosas. Siempre estamos, ¿viste? Uno dándole una mano con el otro, porque bueno, vamos todos con el mismo fin, ¿viste? Vamos todos a correr y a pasarla bien, a pasar un lindo fin de semana, un lindo domingo y bueno, todos nos ayudamos. Está terminando este año, pero sabemos que hay muchos eventos en agenda, hubo un parate importante en la pandemia que creo que les cortó las piernas a muchos, pero de a poco y casi con cautela comenzaron a darse nuevamente estos espacios. ¿Qué es lo que estás proyectando futuro? Sí, bueno, hubo un parate grande con el tema de la pandemia, en lo que respecta al karting, cuando arrancó el campeonato yo lo quería tener medio a tiro ahí, pero bueno, todavía no tenía el karting comprado. Se hizo la primer fecha y se paró, se paró la actividad un par de meses, entonces me dio tiempo que pudiéramos acomodar todo y empezamos en la segunda fecha. Tengo planes a futuro de seguir corriendo en karting, en la categoría donde estoy, y después, bueno, ver qué pasa más adelante. Sí, aspiro el día de mañana a un auto, no sé si un TC4000, pero quizá algún 1400, algo de eso es la idea, pero por el momento quiero disfrutar lo que estoy corriendo ahora, sacarme las ganas, aprender, y después, bueno, aspiraremos el año que viene o quizá más adelante a un auto. Muchas gracias. A ustedes. ¡Gracias!